¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Hoy os traemos un vlog que seguro que os va a arrancar más de una sonrisa. Hoy os traemos el top 5 de los peores dorsales personalizados en camisetas de fútbol. Los epic files más brutales que hayáis visto en camisetas que han comprado esta pobre gente en tiendas chinas, en tiendas tailandesas, en AliExpress, etc. Y que se han llevado un palmo de narices al abrir esa camiseta tan preciada, tan esperada por ellos después de semanas y semanas esperando para ver semejante faltas de ortografía, de lógica y de absoluto ridículo que han visto en esa preciada prenda que han pedido por internet. Así que nada, os dejamos con el top, esperamos que os guste, que os resulte entretenido y gracioso y nos vemos en el siguiente. Número 5. La camiseta sin nombre. Y es que a la hora de pedir una camiseta a una tienda china, hay que tener bien claro cuando quieres una camiseta que no ponga ningún nombre y que solo ponga el dorsal. En el recuadro, donde pone name, hay que dejarlo libre, no hacer como este genio que se le ha ocurrido la gran idea de escribir nothing o escribir only number. No, no da pa' más la cabeza, no, 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 es que no rige pa' más, es que hay que ser burro, joder. Número 4. La camiseta estampada. Si tienes la mala suerte de no tener una página web o un formulario para poder cubrir en el pedido de tu camiseta, si tienes que hacerlo por correo electrónico, tienes que ser muy claro en tus explicaciones y no poner cosas como, quiero el número 2, estampado. ¿Estampado? ¿Qué quieres, el número bordado? ¿O qué cojones quieres? A ver, luego después te aparecen mierdas como esta, coño. Número 3. La camiseta de manga larga. Si es que no podemos negar que los chinos aciertan, los chinos aciertan casi siempre, y si no, tenéis aquí esta preciosa camiseta de manga larga. Pero, ¿lo veis o no? Es que no sé por qué está en este top. Si la camiseta es de manga larga, joder, si lo estáis viendo en la foto, coño. Número 2. La camiseta cochina. A ver, si es normal, es lógico que los asiáticos fallen en este tipo de cosas porque realmente es un idioma completamente distinto. Una forma de escribir completamente distinta a la que tienen ellos. Es normal que se equivoquen en alguna letra, en alguna palabra. Pero, pero tío, a ti ya te hemos calado, ¿eh? Todo lo que quieres es seguir dando mandanga por ahí, ¿eh? Que lo sé yo. Mandanga style. Número 1. La camiseta masculina. Oye, tío. Cada vez que me pongo la camiseta de Vargas, la gente me mira raro. ¿Pero por qué? ¿Será porque la... te mide 23? Nada más, chicos. Si os ha gustado, espero vuestro like. Suscribiros al canal para ver más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!